En las culturas primitivas se creía que lo que ocurría en el cielo era un reflejo de lo que ocurría en la Tierra. Por eso se creía también que durante los eclipses la oscuridad reinaba por encima de la luz. Cerrar los ojos. ¿Hay alguien aquí con nosotras? ¿Quieres hablar con alguna de nosotras? ¿Lo has movido tú? Lo que habéis hecho aquí es muy peligroso. Quiere hacernos daño. ¿Pero quién? No lo sé. ¿Tú también notaste algo? Aquello de lo que no te despides se queda contigo. Aquello de lo que no te despides se queda contigo. No me vais. Pero si estoy yo sola. No. No. No estás sola. No te despides. No. Gracias por ver el video.